hey chicos bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo realmente va a ser muy corto porque el teaser que nos dieron fue cortísimo apenas 17 segundos sé que muchas personas están diciendo guau pero porque nos están dando de agotero toda esta información del nuevo juego porque el boom nos trata de esta manera yo realmente les digo no iba a ser el vídeo porque realmente era un teaser muy corto y creo que todo era bastante claro pero sé que hay personas que están viendo los vídeos que me siguen a mí y que realmente no ven vídeos de otras personas así que bueno hice este vídeo por ustedes para explicarles qué ocurrió en ese curtísimo teaser compartido por el boom y la página oficial de mortal kombat en twitter un saludo a los miembros meliodas araujo yadniel marrero de reyes leox cooper juan vázquez lord x y nico lópez por apoyar al canal con su membresía recuerda que ya puedes ser un miembro ver los vídeos antes que nadie recibir adelantos saludos y mucho más si te gusta este tipo de contenido te invito a que le des me gusta y te suscribas quizá para ti es solo un botón pero vaya que ayuda muchísimo sin nada más que decir empecemos y si vive bajo una piedra y realmente no has visto el teaser trailer te lo dejo aquí para que lo veas previo a mi explicación ok ocurrieron muchas cosas a pesar de que fue un teaser de 17 segundos una de ellas que por ejemplo cuando pasamos de número 11 número 1 existe una explosión que es básicamente la misma explosión que vimos en el teaser original en el primer teaser que vimos hace aproximadamente una semana que están conectados básicamente la otra cosa que vimos es que pasó del 11 al 1 el reloj de algo que todo el mundo vio y lo que se cree es que básicamente van a reiniciar todo como ya todo el mundo sabía pero el juego no se va a llamar mortal kombat 12 sino que probablemente se va a llamar nada más mortal kombat o va a tener algún tipo de subtítulo es lo que se cree en cuanto a qué significa esto creo que es lo que ya todos sabemos este nuevo juego va a ser un reseteo es un prácticamente un reboot de la historia no se sabe hasta qué punto no se sabe si vamos a ir hasta el primer mortal kombat de la era midway es decir el torneo original en el que estaba jack sonia blaze joni cage que y no o no vamos a ir más atrás a cuando estaba algún lado siguiendo básicamente lo que ocurrió en el mortal kombat aftermath en el final de luke kang lo que pasa que mucha gente cree erróneamente de que el ending perdón de que el torneo en el que participó el gran kung lao fue el primer torneo y realmente no realmente venía shansung venía ganando y entra el gran kung lao en el último torneo en el décimo torneo y vence a shansung rompiendo su récord y es la razón por la cual la tierra se salva en aquel momento luego cuando goro mata con un lado al gran kung lao es que comienza a contar otra vez hasta que nosotros en el mortal kombat 1 mortal kombat 1 el juego estamos otra vez en el décimo torneo la gente cree erróneamente que el torneo en el que entre el gran kung lao es el primero pero realmente no entonces cuando hablamos de mortal kombat 1 pueden pasar muchas cosas estamos hablando del mortal kombat 1 el juego de la era midway es decir el décimo torneo en el que participan los personajes que nosotros conocemos o nos estaríamos yendo al mortal kombat 1 entre comillas el décimo torneo en el que participó el gran kung lao realmente no lo sabemos aunque muchas personas me han dicho en los comentarios y hemos hablado ya porque es bastante difícil complacer a todo el mundo si nos vamos 100% al pasado entonces cómo vamos a salir para atraer a personajes clásicos como sonia blade que son humanos y que no vivieron hace 500 años entonces la gente dice de que vamos a tener un juego en dos líneas de tiempo perdón en dos tiempos distintos este vídeo lo estoy haciendo sin guión porque realmente es un teaser que no vale la pena hacer un guión por esto ok esas son las dos cosas que vi en cuanto se va a tener el nombre mortal kombat 12 pues realmente no lo sabemos todo el mundo le está gustando los reseteos si se ponen a ver tendría sentido hablar del mortal kombat 1 de midway porque de esa manera la gente que está viendo las películas o que está conociendo mortal kombat por las películas la nueva generación cuando vengan los juegos pues va a ser mucho más fácil identificar personajes este es jacks ella es sonia este es que no si nos vamos 100% al pasado pues donde está que y no donde está jacks donde donde está johnny cage personajes que realmente todo el mundo ama y si saben y si han escuchado algo de las noticias de la nueva película de mortal kombat realmente saben que johnny cage va a estar en esa película entonces si tenemos un juego en el que johnny cage no está porque transcurre 500 años el pasado esto va a ser una locura lo que sí espero es que por favor nos den más información aparte de teaser de tan poquito segundos quiero un trailer por amor a dios y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado muchísimo te invito a pasar este vídeo a ese amigo que le gusta tanto mortal kombat como a ti con eso apoyarías muchísimo al canal nos vemos en un próximo vídeo chao 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 y y